Este jueves 24 de enero de 2019 se cumplen 10 años de la desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo sin el hallazgo de su cadáver. Actualmente las pocas expectativas de la familia están puestas en una investigación que sigue abierta, aunque confiesan que han perdido la esperanza de saber dónde está el cuerpo sin vida de la joven. El crimen fue perpetrado el 24 de enero de 2009 por Miguel Carcaño, autor confeso del asesinato y condenado por ello a 21 años y tres meses por el Tribunal Supremo en el año 2011. El resto de acusados fueron asueltos, mientras que el cuco, menor de edad, fue condenado a dos años y once meses de internamiento por un delito de encubrimiento siendo absuelto de violación y asesinato. Aunque ya han sido juzgados todos los implicados en el caso, el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla mantiene abierta una pieza separada para la búsqueda del cuerpo de Marta, por si se encuentran nuevos indicios. Aunque por el momento no hay novedades al respecto. Por su parte, y coincidiendo con el décimo aniversario del crimen, el asesino confeso Miguel Carcaño ha ejercido recientemente su derecho a obtener permisos penitenciarios para salir de prisión. La petición ha sido rechazada.